Buenos años, si te has regalado mis amiguetes perdentes Vengo ahí un plot Joga la mesa Que se ve las rodillas Eh, saludéu Saludéu Un boxeado Regalos Esto es bueno Otra cosa Proto Hostia del Call of Duty De Call of Duty Zambies De Call of Duty Zambies De Call of Duty Zambies Mirad Adiós Unboxers Olé Esto es la vida De mis amigos Adiós